En esta mañana en el Hospital Municipal, bueno, hay novedades con respecto a vacunación. Bueno, primero, muy buenos días, gracias por atendernos y bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata. Hola, buen día. Bueno, la semana que viene vamos a estar en una jornada que es a nivel en las Américas. Es la semana de vacunación en las Américas y vamos a estar vacunando en diferentes lugares, vamos a estar haciendo postas, vamos a estar yendo a visitar a adultos mayores, al hogar del niño. Y todo esto es para completar vacunación de la vida, o sea, no es solamente para vacunación antigripal, sino para completar todos los esquemas de vacunas. Con respecto a esto, ¿es para todas las edades? La vacunación es para todas las edades, de recién nacido a adulto mayor. Es, hay vacunas a lo largo de la vida, son diferentes vacunas y las vamos a estar haciendo la semana que viene. Hay un día en particular que va a haber, por ejemplo, una posta de vacunación al aire libre, en frente del SIC, después lo va a decir mejor luz. Y bueno, nada, eso, es completar todos los calendarios. Excelente. Entonces, ¿esto se va a dar a partir, entonces, o sea, en la semana del vacío? ¿22? Exactamente. A partir de la semana que viene vamos a estar abordando con distintas estrategias por parte de vacunación del hospital y en conjunto también con atención primaria. Como bien decía Brenda, en el SIC, en el predio que está, en la plaza que está enfrente, se va a generar una posta de vacunación que va a funcionar de 10 a 17, donde las personas se pueden acercar con sus libretas sanitarias u órdenes, en el caso de que necesiten alguna vacuna en particular, para poder hacer las aplicaciones correspondientes. En cada centro de salud también se va a abrir una lista donde las personas que tengan movilidad reducida, que estén incapacitadas de poder acercarse a algún centro de salud a hacer la vacunación o a la posta sanitaria, pueden anotarse hasta el día miércoles con dirección, teléfono y la patología que tienen para poder acceder a sus domicilios. El equipo se va a acercar hasta los domicilios para efectuar la vacunación. Eso puede ser entre jueves, viernes o por ahí algún otro día de la siguiente semana. Se va a ir tomando, depende de la cantidad de personas que tengamos registradas, por barrio. ¿Y en qué horario se pueden anotar? Durante la mañana, en el horario que están abiertos los centros de atención primaria. Bueno, doctor, me imagino también, esto es una iniciativa importante, ¿verdad? Sobre todo para un control poblacional, supongo. Sí, exactamente. La idea es justamente captar, digamos, a aquellos pacientes que estén con un esquema de vacunación incompleto y poder justamente acceder, digamos, a completar ese esquema que por distintas causas hay mucha gente, principalmente los adultos, que a veces no completan sus esquemas como corresponde. En pediatría generalmente es un poco más estricta la cuestión y entonces generalmente están bastante bien completos los esquemas vacunatorios de los chicos. ¿Hay algún faltante de vacunas en este momento? En realidad hay algunos faltantes, pero en realidad están llegando, van llegando por tandas. Entonces se va, claro, exactamente, siempre por ahí hay gente que se acerca y justo ese día no hay, pero llegan, por ejemplo, hoy van a llegar una cantidad de vacunas porque hay algunos faltantes que siempre están, nada, por una cuestión de logística que a veces quedan como a destiempo, digamos, la llegada de vacunas. Se va a comenzar en la semana 22, del 22 en adelante, con este esquema de vacunación de las Américas, que le llaman para, bueno, completar cualquier tipo de faltante. ¿Alguna otra información para agregar? Yo, para aclarar el tema de la, perdón, de la vacunación en domicilio, que cada cual se acerque donde le queda más cerca, el centro de salud que le quede más cerca, así no saturamos un solo lugar y podemos dividirnos las tareas, digamos.